Cuando estaba en campaña, de igual forma el jefe de estado ha prometido retornar al distrito de la unión para supervisar las obras que según ha dicho ya están en ejecución como por ejemplo 30 proyectos de agua y saneamiento con una inversión de 87 millones de nuevos soles de los cuales 21 de estos proyectos ya están en ejecución También el jefe de estado se ha referido a los 67 millones de nuevos soles que el ejecutivo está invirtiendo en el corredor vial Huánuco, la unión Huayanca En otro momento el presidente ha informado que se ha destinado 34 millones y medio y medio de soles para obras de electrificación rural lo cual según ha dicho beneficiará a 186 localidades de esta zona alto andina del país Pero para lograr todos estos proyectos el jefe de estado también ha pedido Se ha aclarado el tema de las... lo que me preocupaba es la mayoría de los alcaldes están poniendo la atención en el tema de... Primero, que como que el ejecutivo no está... ...de armas del distrito de la unión en la provincia huanuqueña de 2 de mayo Retornamos en Estudios Centrales en Lima con Omar Adelante Omar Bien, muchas gracias a Eduro Alegría desde el distrito de la unión